Ayer el gabinete ministerial presidido por el primer ministro Juan Jiménez Mayor expuso ante el Congreso de la República la política nacional general del gobierno, la cual se trabajará durante su gestión. Se expusieron temas de importancia nacional como seguridad ciudadana, derecho constitucional del agua, diálogo con todas las regiones del país, entre otros, pero también se resaltaron los puntos que se trabajarán desde el Ministerio de Agricultura. Primero, seguridad ciudadana y defensa nacional. Segundo, diálogo nacional y el proceso de conflictos sociales. Tercero, cambios en la relación con las industrias efectivas. Cuarto, reforma del servicio civil y mejora de la gestión pública. Quinto, reforma para una educación de calidad. Sexto, invención, producción e innovación. Séptimo, fortalecimiento de la descentralización. Octavo, lucha contra la corrupción. Noveno, cierre de brechas sociales y servicios básicos. Y finalmente décimo, defensa de Perú y ayuda nacional en el exterior. Por ello, el presidente del Consejo de Ministros enfatizó que en el portafolio de agricultura se está trabajando arduamente para elevar la competitividad, buscando el desarrollo agrario en especial en las zonas altoandinas de nuestro país. Además, destacó la pronta ejecución del Cuarto Censo Nacional Agropecuario, con el que se sabrá la real situación de los agricultores. Cuántos son, qué siembran, dónde siembran, para trabajar en proyectos que realmente los beneficien, según sus necesidades. El marco de desarrollo sostenible e inclusivo para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en las zonas rurales y en las zonas rurales, a través de esfuerzos de coordinación multisectorial en los tres niveles del gobierno y con todos los actores incorporados, como los gremios, las asociaciones de productores, las comunidades y las empresas tan representativas del sector. Se han quitado créditos a administrar mil productores agrarios en el nuevo año para impulsar la producción, transformación y comercialización de cultivos y bienes. Tarea importante es el Cuarto Censo Agropecuario, con una inversión de 113 millones de soles, que se viene diputando y permitirá contar con información básica, completa y actualizada, del sector agropecuario, que presentará la elaboración, de políticas, programas y planes que promueven el desarrollo agrario y la industria nacional. Asimismo, se pronunció el ministro de Agricultura, Milton Von Gese, señalando que con respecto al alza de precios, se está haciendo un monitoreo diario para saber la realidad en los mercados. Además, se está reactivando una campaña para elevar el consumo de los productos nativos y habló del novedoso menú andino. Efectivamente, hemos detectado ligeros, pero muy ligeros incrementos, sobre todo en productos derivados de tipo, como las salinas, como los mideos, y eso nos está llevando, en primer lugar, en conjunto con el Ministerio de Economía, a revisar el esquema de los pocos mercados que todavía mantenemos alguna acción diferente. En segundo lugar, lo que estamos haciendo también es, queremos reactivar la campaña publicitaria sobre el consumo de productos nativos. Ya hemos coordinado por la Ministra de Inclusión Social, por la Ministra de Salud y por la Ministra de la Producción. Vamos a impulsar y estamos diseñando los temas fundamentales el menú andino, aprovechando que además el próximo año es el año de la quinoa, el año internacional de la quinoa, pero queremos introducir y promover un mayor consumo de papa nativa a partir de estas campañas informativas. Y bueno, básicamente esas son las acciones que estamos haciendo, pero lo que notamos también es que hay una sustitución. Cuando suben los productos derivados del frío, en este año de sobreproducción de arroz, felizmente la gente también está demandando más arroz. Y en Lama de Casa, en los mercados, lo que está haciendo es sustituir un producto por otro. Tenemos otras acciones específicas que ya después podremos hablar más en detalle, pero voy a dejar también la copia del monitoreo de los precios que hacemos en el Ministerio Social. Gracias. Luego de un intenso y acalorado debate que duró hasta las 2 y 30 de la mañana de hoy martes, el Parlamento otorgó el voto de confianza al actual Gabinete Ministerial. Gracias. 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 Gracias.